Bueno amigos, estamos con Carlos Nebrón un heavyweight que es casi de la familia de la casa que entrena aquí en Miami y entrena con el King Kong Ortiz con Germán Caicedo y muchos amigos que conocemos Carlos, cuéntame cómo ha sido el campamento para esta pelea contra Fran Sánchez Primero que nada, saludo Jorge gracias por invitarme a tu programa que es bien visto estamos bien, estamos bien un campo de entrenamiento no muy común a los otros, porque ya que tuvimos que apretar con ese uno y estoy tranquilo porque estamos entrenados, estoy bien confiado bien positivo y como me ves feliz de la vida Como tú dices apretar, cuéntame un poquito más, ¿qué apretaste Carlos para este campamento? Apretar quiere decir que un poco más fuerte o sea, más asaltos más las pistas más en todo en todo lo que lo que hacía en lo anterior pues tuvimos que subirle más el volumen Tú tenías previsto enfrentar a a Fran a principios de año el primero de noviembre pero enfermarte con el COVID se cae la pelea ¿te sorprendió que esta pelea volviera a ponerse? ¿te sorprendió que él estuviera siempre pensando en ti? Pues mira no me sorprendió ya que Fran es un guerrero Fran lo que le pongan por el medio él él va a decir que sí igual que no igual que como todo un voceador ¿me entiendes? como todo un guerrero no está en estos tiempos está diciendo que no ¿verdad? a mano que le convenga a uno y y nada aquí estamos oye cuando tú ves que las apuestas las predicciones dicen no Fran va a ganar Fran es superior a Carlos ¿qué sientes? ¿sientes motivación? a mí me encanta no ser favorito ya que eso para mí es como un reto me encantan los retos me encantan los retos y la presión es de él no mía ¿verdad? este yo creo que yo vengo como nunca y me encanta me encanta hacerla así me encanta que no crean en mí cuando yo sí creo en mí y quiero ir para allá porque es que es mi tiempo es mi momento y y este es el tiempo ahora estaba viendo una entrevista de Fran y él piensa que esta es la última pelea para buscar ya una eliminatoria un título que ganando dos días está ahí a las puertas ¿qué significaría para ti una victoria entonces en ese sentido si tú le ganas a Fran ¿qué abriría para ti? pues mira este yo como boceador a mí me encantaría enfrentarla a los a los grandes los élites para mí sería un placer pero pues este yo tengo un un equipo de trabajo que que ellos se encarguen que ellos se encarguen de 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 buscar oponentes que yo creo que yo creo que van a ser buenas buenas peleas que es lo que yo quiero ¿verdad? y y que ellos hagan su trabajo ahora Carlos viendo tu carrera tú en un momento perdiste dos seguidas perdiste contra Dominic Brazil después perdiste contra Abraham Howard pero después en eso has ganado cinco consecutivas ¿qué cambió en ti Carlos que dejaste atrás ese mal momento de dos rutas porque a veces duele mucho perder back to back ¿qué cambió en ti para decir caramba voy a hacer algo distinto y has ganado cinco en fila ¿cuál fue el cambio? yo creo que lo único que cambié fue esto aquí porque yo sigo siendo el mismo lo que pasa es que con ¿cómo te explico? mentalmente mentalmente le tengo que cogerle más cariño a lo que hago no me gustan las excusas porque yo nunca te voy a dar una excusa pero bueno llevaba mucho tiempo sin pelear ya el amor al boceo no me quieren ni levantar los entrenamientos fuertes yo decía ¡ay! ¡cuál carajo! o sea y ya la mente positiva es lo que te cambia todo claro y eso fue tú mismo tú mismo te dijiste tengo que cambiar tú mismo te dijiste yo creo que una sentada que me di con mi esposa que ella me dice oye o te vas a trabajar o qué vamos a hacer y eso a mí me llegó me dijo no no y yo dije no pues vamos a vamos a entrenar vamos a entrenar y ahora aquí estamos tú llevas tiempo con Germán llevas tiempo con Germán cuéntame desde ese momento en que llegaste aquí a Miami Carlos y empecé a trabajar con Germán hasta ahora ¿cómo tú has evaluado ese periodo? ¿cómo tú ves ese momento de aprendizaje con Germán? ¿cómo tú ves tu carrera ahí en ese gimnasio? ha sido ha sido una bendición ya que tú sabes que en Puerto Rico no hay mucho heavyweight para uno guantear aquí nos aquí todos nos ayudamos no es que no es que uno por su lado y otro por no aquí hasta el mismo el ti te dice Carlito estás haciendo esto mal te dicen lo bueno y lo malo que que es lo que hace la diferencia en ese gimnasio Carlito y como dice como dice Quincón ¿qué significaba para ti estar al lado de ti tanto tiempo entrenando con él viendo cómo hace cuarenta y tantos años y todavía sigue importante en la división ¿qué significa para ti eso? Quincón es una bendición conocerlo para mí ha sido tremendo gran placer de conocerlo aparte como boceador nosotros ni hablamos casi de boceo nosotros somos más más como como una buena amistad no es porque estoy hablando aquí pero lo aprecio como como persona lo aprecio como persona y lo veo lo veo como un gran máster para mí aparte también lo del boceo pero a Quincón yo lo aprecio muchísimo tiene un corazón muy noble oye pues nada Carlos no te robo más tiempo se queda vas a partir pronto desearte lo mejor del mundo suerte en tu pelea contra Fran Sánchez ¿ok? gracias mi hermano de este día gracias ¡Gracias!